¡Hola amigos! Bienvenidos al canal Cocina con Carmen. Hoy vamos a hacer alcachofas a la naranja y al limón. Y estos son los ingredientes. Alcachofas, aceite, naranja, limón, ajos, lindilla y sal. Para más información mirad la casita de abajo. Aquí tenemos preparado el bol con un poco de agua. Le ponemos el zumo de limón exprimido y le ponemos también un buen chorreón de vinagre. Esto. Y ahora preparamos. Vamos a limpiar las alcachofas para ponerlas allí. Le quitamos toda parte esta que es más dura. Cortamos un trozo de rabo y ahora le pasamos limón y la ponemos ahí. Exprimimos el limón y la naranja. Ahora preparamos los ajos. Los pelamos. Las tenemos limpias y preparadas. Ahora las troceamos para pasarlas a este bol. Ya tenemos el limón exprimido y lo reservamos ahí. Exprimimos la naranja. Ya tenemos la naranja también exprimida. Y la reservamos que ahora la tenemos que utilizar ahora después. Ahora incorporamos el aceite a la sartén y le ponemos los ajos. Y ahora incorporamos las alcachofas. Ahora vamos a incorporar las alcachofas a esta cacerola. Ahora que ya los tenemos aquí, le incorporamos el zumo de la naranja, el del limón, la guindilla. Se la troceamos un poquito y un poco de sal. Ya tenemos todo incorporado en la cacerola, la dejamos al mínimo para que se vayan cociendo como a vapor. El tiempo de cocción, pues hasta que ellas estén blanditas. De vez en cuando les daremos vueltas, damos una vueltecita y así hasta que estén cocidas. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!